No me extraña que vos digas que la policía menciona a tu hijo, a mi padre, cuando la radio a la cual denuncio interviene. O sea, me llama mucho la atención. Porque entonces, ¿qué significa? ¿Que tiene contacto con la radio? No entiendo. ¿Pero qué es eso de la radio? Claro, la radio que la otra vez pasó lo que habíamos hablado.